En estos momentos nos encontramos en Angostura, uno de los lugares más concurridos jurídicamente y más bonitos de nuestra región, ya que se encuentra entre piedras y... Acantilados. ¿Qué? Acantilados. Y acantilados. Estos acantilados han sido labrados por signos y representan uno de los signos más sobresalientes de nuestra región.